Hola a todos, bienvenidos a Sandra, ¿sí lo estar? Queridos amiguitos, hoy vamos a estar regresando al parque de agua porque es lo que más nos ha gustado ¿Y ustedes se acuerdan que el primer día tenía miedo de tirarme hasta por la canal más pequeña? Pues ya me tiro hasta de la más grande, de espalda, de frente y de todos los tipos ¡Ay papá! Dios mío, la competencia de mueca estuvo tan épica Y nos divertimos tanto que hoy todo el mundo tiene que participar y va a haber premio ¿Quién tú crees que gane, Mía? No sé, yo Nosotros estuvimos practicando toda la noche las muecas, así que vamos a ver Y ya llegamos al parque de agua y ya tengo aquí el premio en la mano A mi papá tú le dices, hay premio de dinero y miren ya dónde está Mírenlo allá, el viejo ya sé que me tiran por la canal Espérate, espérate, espérate Papi, te tienes que tirar por una canal un poquito más alta, miren este pequeño ¿Pero qué es esto? Ganaste, ganaste, ya ganaste Mira papi, mira, te vamos a dar la cámara en la mano y te tienes que tirar grabándote y gana el que más mueca haces, ¿ok? Y date la gasa para que te vean las muecas, ¿no? Dale que nos vamos, dale que nos ochen Vamos ¡No nos vemos! ¡A shot! ¡Ya builder! ¡YaARRR! ¡UAARRR! ¡AURRR! Esto es canada pura Como tengo en la cámara A usamos ¡A aaa! ¡Ear, A... ¡Aaah! ¡AR Där ¡Y試ik! Como ya les conté, yo estuve toda la noche también practicando las muecas, así que yo espero ganarme esos 100 dólares. ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Ay! 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 ¡Aquí ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me ha pasado! Espero haber ganado. Les he dicho en los comentarios, vos me lo hice. Ahora se van a tirar los otros robos que se pasaron la noche y están practicando muecas. Y hacen que lo hacen primero, ¡arriba! El que haga la mueca más fea ahora mismo es el que lo hace primero ¡Pero es la mueca! ¡Se quiere percicaro! Más, sienta más ¡Venga! 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 ¡Turno de jumping! Ay no sé, ¿qué ustedes creen si le damos la cámara a Megan? Es la más chiquita de la familia y ella podrá grabarse. Mira, like ahora mismo a este video. Que yo sé que ahora mismo vamos a llegar a los 50 mil diques. Y le damos la cámara a Megan. ¡Explícale a Megan lo que tiene que hacer! Concéntrale, hay que hacer mueca para ganar el money. A ver, prueba a hacer una mueca. Una mueca, a ver. Ok. ¡Dale mueca, mueca! ¡Mueca, mueca! ¡Momento mío! De jarete, ¿eh? Voy. Voy a darlo todo así que esos 100 pesos son míos. Ay, yo creo que va a ganar él. Es que nadie hace lo bueno que él. Aunque yo lo hice bien. ¿Tú? Me toco a mí. Voy a partir de esto pues. Tienes lo voy a gastar para mi familia. ¡Ah! ¡No! 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 Se me acaba de ocurrir una idea. Vamos a hacer un round extremo, que es tirarnos todos juntos. Yo voy a hacer la cabeza del tren. La locomotora. ¡Ay, mi madre! ¡Ah! ¿Quién va a hacer este? Los vagones. A ver, los vagones. Yo voy detrás de ti, dale. Ok, dale. Aguéntate, ya te aguántate. ¿Qué nos pasa? Aguéntate aquí. Ya se tomó uno. Aguántate. ¿Ya? No, todavía. No, yo me voy a ir, me voy a ir. Aguántate, aguántate. 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 Vamos a hacer una cosa todavía más extremo. Antes de que les diga, diría que se me acabo de correr. ¿Están listos por irlo? Vamos a hacer lo mismo, pero al revés. ¡No vamos! ¡Nos vamos! Nos vamos a tirar de espalda. Todos de espalda. ¡Ay, papá! A ver, ya Harold se metió. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ya lo veo! ¡Lo he empapado! ¡Ay, Dios! ¡Déjame, déjame! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, pero qué divertido la vacía! Ahora Sandra de cabeza. Oye, aquí cada vez es más extrema la cosa, por Dios. Dale, Chilestar de cabeza. ¡Yo! ¡Ay, no! ¡Ay, ves, venganlo todo! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ah, no. ¡Paino! ¡Ah, hombre! ¡Me voy que dissociar! ¡My! Voy a repetir y voy a hacerlo de nuevo. No estoy conforme con mis muecas. Me podré tirar de frente y virarme. De frente, de espalda. Lo hice, me miré una primera vez. Ahora vamos a ir a revisar los clips frente a frente a ver quién ganó. Nosotros vamos a decretar un ganador y ustedes otro. Así que comenten. No. Y ya estamos aquí en la habitación para ver los clips juntos. Y decretar el ganador de los 100 dolores. Pero recuerden que en los comentarios también pueden decretar un ganador. Ojalá coincida porque así ganaría 200 dolores. Aquí tenemos todos los videos. Vamos a empezar a abrir. Creo que el primero fue papi. ¡Páralo, páralo! ¡Eso está bueno! ¡Eso está bueno! Mira como papi puede poner la lengua así. ¡Mira eso! Y vean vuestra risa. Tengo un video de muecas. De muecas. En el canal de la alegría que yo tenía anteriormente. Hizo un video de muecas. Esta está buena también. Va, va, va. Todo el mundo preocupado alrededor. Vean los dos memes. Este se ha venido. Este se venía de caja. Este se venía de caja. ¡Ahí vino el mundo! ¡Ese se venía de caja! ¡Ay Dios! Ahí viene el mío. ¡Bruh! Yo confiándome Esta, esta estaba buena Se ve que es la guía del padre Iglesia boca, así que sale Mía, mía, mía Ahí va, ahí va No, yo no hubiera podido ir a eso Mami, no participó No, claro que no, que me voy a tirar yo por los tobogán No hubiéramos tirado tú y yo juntos Mira, si me tiras por un tobogán Recóganme en el féretro En el cajón del muerto Eso no va a haber peligro Pero tú estás loca, cuando me des tres tortazos Eso no es al piso No hay peligro ninguno ahí Absolutamente no hay peligro Ahí va, papi ¿Preparados? Vamos, se cayó Yo creo que esta es Megan, mijo Sola con la cámara Concéntrate Mira, la mamá preocupada La tiramos sola con la cámara Yo no vi eso Mira, 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 ya está gozando Dice que sí, yo puedo Mira, mira Yo puedo, mami Mira Ay, no, tonto Ya, ya, ya La cámara cayó, ¿no? La acogió la cámara Vamos a ver, cuando acabó la cámara de nuevo Y después lo cogí, ¿o? Esto no se sabe qué es Eso no es Esto no se sabe Mira, ahí voy calando Yo hice dos, yo hice dos Ahí va Me está copiando, Rubén Me está copiando Claro, va ganando Mira los pelos aquí arriba Te vio el pelotón Se 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 vio el pelotón Y el Pipi se vio de frente No caía yo 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 Pegamente No caía yo No caía yo No caía yo Están listos para verte clean Yo creo que con este Pipi sí ganó Porque dice que ahí él la dio toda Vamos a ver El descaradito lo hizo dos veces Mira Vamos a ver Está buena Se esforzó Se esforzó Yo hice uno mirándome El primero está mejor Se quedó más natural Él ha hecho de todo Después dice que no es competitivo Este sí muerto Está bueno Con cámara Mira con cámara Eso está bueno Dios mío Pero qué familia más competitiva Aquí están todos discutiendo Yo creo que hay que buscar un juez Gente que no participa Tiene que ser un juez Porque todo el mundo está Decretando un ganador diferente Qué familia más ruina Porque todo el mundo está peleándolo Si es un culo Sandra Para que la gente no se quede Con esa cosita por dentro Divide ese dinero Porque todo el mundo lo hizo bien Él está hablando ahora Muy educadamente Todo el mundo lo hizo bien Hija Pero para ti ¿Quién ganó? ¿O tú no tienes? Para mí y yo Si no, en moño Sandra no me dejaba ver Yo no vi ¿Quién ganó? Yo ¿Quién ganó? Yo Yo gané ¿Quién ganó? No sé, no sé Está duro Yo creo que yo Que no es tini Que no participó en el primero Gané yo Porque yo me dirá Este video salió Yo lo hice de primero Y todo el mundo se quedó Sorprendido Y dijeron Vamos a hacer un video de eso Fue con el mío Que hice de primero Me voy Fue con el mío Que yo lo hice de primero Vaya Miren caballeros No sean injustos Yo no he visto el video Pero ahí todo el mundo Dio lo mejor que tenía Un solo el mayor empeño Entonces eso hay que premiarlo De cada uno Dividan el dinero entre todos A ver cuánto tocan 5 dólares 5, 10, lo que sea Oye Que no todo el mundo Nos vamos en uno Papá Que agua Suscríbanse Y nunca más Estar atentos Un besito bien grande Y nos vemos en el próximo video ¡Bien!